Es hora de conocer las noticias de nuestro panorama regional en CNC Noticias. Gran cantidad de pólvora fue incautada por las autoridades en el sector de Juanchito. La policía en Cali expresó que el lugar era una fábrica de pólvora negra, que representaba riesgo para la comunidad del sector. Se encontraron 200 kilos. Luego de seguir haciendo una mejor inspección, se logra un hallazgo de 600 kilos en total, los cuales van a ser destruidos gracias también a la buena coordinación con el municipio de Candelaria, en donde con esto vamos a prevenir muchísimos más quemados que se podrían prever para esta Navidad, tanto en el municipio de Candelaria como municipios aledaños, como en la ciudad de Cali. Las autoridades lograron, mediante un operativo en coordinación con la alcaldía de Santiago de Cali, que el cuerpo de un ciudadano venezolano asesinado hace 11 días se ha sepultado. Como se recordará, el crimen de César Alexis Blanco, de 20 años, se presentó la semana anterior en un concurrido sector de Santiago de Cali, y desde ese entonces su familia, que reside en el barrio Puertas del Sol, esperaba un milagro. De la familia de la víctima se conoció que pertenece a la congregación religiosa Cueva de Adulán.